La polina siempre adelante, y por encima de todos estará, porque sol, 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 sol... Entonces, ¿estamos en qué número? ¿En comenzando? ¿En el año 2012? Vamos a hecho algo en el año 2012. Bueno, bien. ¿El problema va a 1513? ¿Sí? Comenzando, ya está. Bien. A ver, vamos a ver el 1513. Es una progresión geométrica. ¿Verdad? Es una progresión geométrica 2 a más 1 a cuadrado menos 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? La característica es una progresión geométrica. La razón constante es el producto. ¿De acuerdo? O sea, ¿no es igual a 2? Estoy multiplicando por A menos 1. Entonces, acá también multiplicaré por A menos 1. ¿No me acuerdo? Profe, ¿no es igual a 1.494? ¿Perdón? ¿Hice la 1.494? Sí, estamos en el año 2010. Para que no se lo limita. A ver. Porque yo tengo marcado hasta la 1.493, Profe. No, no, no. A ver. Ahora, regreso, muchachos. ¿Qué haces más de 94, 90 y algo? Sí. ¿sí? entonces ya, hacemos bien y retrocedemos entonces a este problema que falta, entonces faltaría 1.494 ¿ya? no hay problema a ver, bueno entonces le damos el día 2 ¿por cuánto? por a menos 1 es igual a más 1 ¿cuánto vale a? ¿cuánto vale a? 3 ah, vale, 3 bueno, entonces la progresión geométrica es de la forma 2 4 8 donde la razón es por 1 ¿qué me están pidiendo? ¿me hace problemita? a ver dime y este problema me pide la suma de los 7 primeros términos bueno la suma de 7 términos ¿se acuerdan de la suma? primer término por la razón al número de términos menos 1 sobre la razón menos 1 ¿no? suma de una progresión geométrica ¿qué tengo acá? ya 2 a la séptima es el 128 ¿no? 0 ok menos 1 bueno 127 por 2 229 ¿está bien? que se lo puede repetir por favor no puede verlo por la función geométrica y en progresión geométrica tenemos 2 a más 1 a cuadrado menos 1 de a más 1 a cuadrado menos 1 por diferencia de cuadrado de a menos 1 que acá es por a menos 1 a de a menos 1 2 por a menos 1 se debe dar a más 1 2 por a menos 1 se debe dar a más 1 a valer cuánto a valer 3 reemplazas 2 4 8 por diferencia de media de razón 2 la fórmula de la suma de términos en una fg primer término la razón 2 al número de términos que es 7 menos 1 sobre la razón menos 1 sí profe gracias ya bueno veamos entonces en 1490 a ver te dicen cuántos palitos hay en la figura 20 no es una nota fácil porque en la figura 1 ¿cuánto es el número de palitos? tenemos 5 ¿no? en la figura 2 ¿cuántos hay? 14 14 en la figura 3 27 25 multiplicación 1 por 5 2 por 7 3 por 9 ¿no? bueno en el que está acá al costado ¿qué cosa es? dime por 2 más 3 ¿no? ¿de acuerdo? entonces ¿qué puedo afirmar de acá? que el f de n ¿a qué va a ser igual? a n por n por 2 n más 3 ¿no? o no te caes 3 por 2 más 3 es 9 2 por 2 más 3 es 7 1 por 2 más 3 ¿de acuerdo? ¿qué piden? ¿qué piden? la figura 20 ¿qué será? se da 20 2 por 20 más 3 40 8 160 ¿está bien? ¿qué dicen muchachos? sí, profe a ver 95 dice ¿de cuántas maneras pueden ordenarse? sí 6 a 100 6 a 100 3 parejas de esposos mismo sexo no juntos y cada pareja siempre junta bueno entonces veamos por acá mira hombre mujer hombre se llama ABC mujeres X Y 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 Vamos a fijar uno de ellos Para poder analizarlo Para analizar un circular hay que fijar Y fijemos su nombre, por ejemplo A Si fijamos A Todos los hijos Tienen una sola opción Ahora veamos su pareja Que es X Se dice que las parejas deben estar juntas O sea A X, ¿Cuántas opciones tendría Este X que tengo por acá Bien, ¿Cuántas opciones tendría El X? ¿Quién es? ¿Dos? ¿Por qué? Puede ir a la izquierda o a su derecha Excelente, puede ir a la izquierda o a la derecha Usted tiene dos o dos termos Una vez que lo hemos analizado Hay que ubicarlo Vamos a imaginar que el X está a la derecha Ya lo analicé, así que no hay problema Analicemos el siguiente hombre Pregunta Acá En esta posición Acuérdate que él es hombre Él es mujer Entonces acá debe ser un hombre Porque no pueden estar el mismo sexo juntos Acá mujer Acá hombre Y acá mujer En otras palabras Los mismos sexos No juntos Sin el estilo que debe estar Intercalado Pregunta ¿Este hombre que está acá ¿Cuántas opciones tiene para ser ocupante? Dos Puede ser B o puede ser C Entonces acá tenemos dos objetos Esta mujer ¿Cuántas opciones tiene para colocarse? Bueno Puede ser B o puede ser C ¿A cuál quieres que coloquemos? A ver Tiene que analizar primero Analizamos las opciones que son dos Y ahí invitamos uno de ellos ¿Cuál? ¿D o C? ¿Cualquiera? B A ver ¿Opciones para acá? ¿Cuántas? ¿Opciones? Dos No Uno Uno Nada más ¿Por qué? Debe ser su pareja Tiene que ser su pareja Y Acá ¿Opciones? Para este hombre Uno Dos Solamente queda C Y bueno Acá también uno Porque solamente queda C ¿De acuerdo? Entonces ¿Cómo saco el número de formas? Bien Será A ¿De acuerdo? Uno Por El X Que es dos Por Dos Por Uno Uno O sea ¿De acuerdo? Según estudiaron ustedes En teoría de combinatorio Recordad que para lo que es circular ¿Cómo se hace? Dime ¿Qué se hace? Se analiza Un punto fijo Y de ahí todo lo demás Se analiza uno por uno Analizan los principios De multiplicación Aquí dos ¿Por qué? Porque el X puede estar A la izquierda O a la derecha Dos opciones Una vez que analizamos Las opciones Lo ubicamos Imagínate que esté a la derecha Para analizar el resto Ahora aquí dos ¿Por qué? Porque aquí tiene que estar un hombre Y siquiera Dos hombres Siquiera B Y siquiera C O sea Este hombre tiene dos opciones Como iría a analizar las opciones Ahora ubicamos Uno de ellos Y hemos colocado B Su pareja debe estar junto O sea Una sola opción Que se llegara El hombre que queda Es único Sí o no C Y su pareja Z está único también ¿De acuerdo? Solamente Cuatro opciones ¿Está bien? Perfecto Una pregunta La esposa X No podría estar Al otro costado de A Y así no se formaría Otro armamento Que el X Acá Cierto Por eso le pongo dos Ah Y uno de los que está ahí arriba Este dos Que está acá Es que el X Puede estar A la derecha O a la izquierda Pero tú sabes por teoría Que una vez se analiza La cantidad de opciones Lo siguiente que tienes que hacer Es ubicarlo en el esquema Por eso lo ubico acá Podría haberlo ubicado De este lado No tiene ningún problema Porque ya sé Que son dos opciones Porque al final Voy a multiplicar por dos ¿Estamos de acuerdo? ¿Está bien? ¿Se acuerda la parte del icono? Sí, profe Sí Y la letra B ¿Por qué? También tiene dos profe Dijo Digo que la letra B Porque también tiene dos No, no, no El extra B no tiene dos opciones Dos opciones El hombre El hombre tiene dos opciones Puede ser B O puede ser C Por eso es dos opciones De esas dos opciones Estoy dirigiendo una Para que libre en alguien Elijo B Y sigo analizando Correcto Gracias, profe Nada ¿Algo más? Otra preguntita Bien A ver Le 96, 97, 98 A ver Vamos Lee lo que sea Para que Cuando lo resolvamos Sepas qué hacer O qué estoy hablando Obviamente O qué estoy hablando Gracias. 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 En un congreso de profesionales. Vean. 80%. Cuando hablamos de porcentaje, al total, le voy a llamar 100, ¿de acuerdo? Los ingenieros van a ser 80% del 86, ¿de acuerdo? ¿Sí? 15% son contadores. Los contadores, 5X, ¿de acuerdo? De precios son economistas. Economistas son 5X, ¿de acuerdo? Dice, en el transcurso del Congreso se retiraron 40 ingenieros y los contadores. Se retiran 60 personas. Entonces, el nuevo total va a ser 100X menos 60, ¿correcto? Dice, de modo que el número de economistas es el 6%. O sea, los economistas son 5X, porque eso no ha cambiado. Lo que ha dividido son los ingenieros y los contadores. Los economistas, y es lo mismo. Dice que este es el 6%. Y como todos ustedes saben, el total siempre es el 100%. ¿No? ¿Qué haremos? ¿Todo esto no? Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos el aspa. En la pita. Sería 100X menos 60. ¿De acuerdo? Todo esto multiplicado por 6% es igual a 5X multiplicado por el 100%. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale aquí, muchachos? No fue al exacto, ¿no? No fue al exacto, ¿no? ¿Cuánto vale? ¿Con infracción? 3,6. 3,6, o sea 18 quintos, ¿no? Por lo tanto se piden el dinero de ingeniero ¿Cuánto sería? ¿80? ¿Cuánto sería? ¿Por qué le puso 80 de aquí? Porque tenía los ingenieros, 80 El X va de 18 quintos, lo reemplazamos Sería 80 por 18 quintos, ¿cuánto es? 288 288 Ya está ¿Preguntas? 288 Ya está Problema 96 Se dice la asociación Tiene una progresión geométrica de la razón Q O sea Progresión geométrica de la razón Q O sea, el primero es A El siguiente es A por Q El siguiente es A por Q al cuadrado A por Q al cubo Y así sucesivamente ¿Correcto? Se piden allá Se piden qué tipo de progresión sea Los logaritmos Logaritmos de A Logaritmos de A por Q Logaritmos de A por Q Elevado al cuadrado Así sucesivamente Esto sería Logaritmos de A Esto de aquí es Logaritmos de A Más Logaritmos de Q, ¿no? Porque por teoría saben que el producto Es la suma de logaritmos Esto de aquí es Logaritmos de A Más El logaritmos de Q Elevado al cuadrado Pero ustedes saben ¿Qué pasa con el producto al cuadrado? Ese 2 pasa adelante, ¿no? O sea, puedo colocarlo así, ¿no? O sea, no Porque había de arquebrar Entonces, si te das cuenta ¿Qué está pasando acá? Está pasando Está aumentando el logaritmos de Q Más Logaritmos de Q O sea, esto se está convirtiendo ¿En qué? En una progresión Ahí Aritmética O sea, la geométrica Ha pasado a aritmética Cuya razón ¿Cuánto vale? Logaritmos de Q En otras palabras ¿Qué clave es? ¿Qué clave es, muchachos? De dictamen Aritmética De razón Logaritmos de Q ¿Preguntas? Profe, usted le dice Que es aritmética Progresión Aritmética Por la adición, ¿no? Claro La aritmética Tiene razón Constante En suma En cambio Acá es geométrica Porque la geométrica Tiene el producto ¿Está bien? Bueno, chicos Sí, profe Siguiente día No, gracias Profe ¿Puede repetir la parte que hice Logaritmo de A más 2 Logaritmo de Q? Ah, este de acá Es logaritmo O sea, este que está aquí Este que está acá Es Logaritmo de A Más Logaritmo de Q Al cuadrado Pero como el cuadrado Eso lo pasa adelante, ¿no? Por eso sale Allá, profe Gracias Entonces Veamos el 98 98 Es una cachanguita ¿Está bien? Ah, si te ha regalado El problema ¿No? Tenemos logaritmo de 3 Es igual a Logaritmo de 2 Es igual a B Me están pidiendo Calcular El logaritmo De 5 Esto es ¿Cuánto es 5 factorial, muchachos? 120 5 factorial es 120 ¿Correcto o no? Sí Esto lo voy a colocar Como el logaritmo de Q Lo voy a colocar Como 2 al cuadrado Por 3 Por 10 ¿Entiendes? Estamos metiendo Usando el 2 Y el 3 Y el 10 Que es la base ¿No? Esto es el logaritmo Este de acá es Logaritmo En 2 al cuadrado Como el producto Suma ¿No? Logaritmo de 3 Más Logaritmo de Este 2 Pasa adelante ¿No? Entre el día 2 Logaritmo de 2 Sabemos que es el B Más Logaritmo de 3 Que es A Y el logaritmo En base de 10 De 10 Ese es 1 ¿No? Sí o no Y se acabó el problema ¿Qué sale? Ahí sale A Un ciclo ¿No? 1 más A Más 2B ¿Preguntas ahí? ¿Sí o no? El algebra Habéis dicho Que el algebra Siempre ha sido Una fichanita Lo más fácil De la matemática Será el problema ¿Preguntas? Profe Pero algunas Algunas fórmulas O Algunas fórmulas Del álgebra No 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 me digo Memorizar Ah Esa es Con práctica La única fórmula De memorizar Fórmulas Practicando Resolviendo La mayor cantidad De ejercicios Posibles Cosa que ya La mente Así que apolinea Se lo saca Pero el logaritmo No sé más que nada Propiedad ¿No? Logaritmo Antilogaritmo Pologaritmo Otra preguntita La mejor forma De aprender matemática Muchachos De practicar Especialmente Si quieren recordar Fórmulas Practicando Pero son unos 40 o 50 Problemas por día Fuera de la academia Obviamente Sobrado Ahora que estás En tu casa Solito Ya ahí tienes Tiempo Para practicar Ya Practiquen Practiquen Así van a tener Ventaja Por los otros Postulantes Ahora que están En el proceso Esencial De otro día Vale Gracias Por el consejo Vamos chicos Vámonos entonces Al problema Vamos Ya Regresamos Al 2016 14 15 16 Y 17 A ver No 17 Sabe cuál es A ver Vamos Ya hicimos El 13 A ver Revisen 14 15 16 Ya A ver El 14 Es una distribución Numérica El 15 Es un perímetro 16 Inducción Obviamente El 17 Un poco de series ¿No? Así A ver Ol smo O ¿No? O O Os Os усов Gracias. 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 La relación es el doble, ¿no? Está cruzadito. 1 por 2, en la primera figura, 1 por 2, 2, 5 por 2, 10. En la segunda, menos 1 por 2, menos 2, 1 por 2, 2. En la tercera, 2 por 2, 4, 7 por 2, 14. ¿Entiendes? Es el doble. En la cuarta figura, 9 por 2 es 18. Entonces, X tiene que ser 3 por 2, 6. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Cómo sale el número central en Liguera? ¿El del centro menos el de abajo, profe, más del costado? Puede ser, ¿no? Pero más rápido sería más 3. El número 10 más 3 se da 13, 2 más 3 se da 5, 14 más 3 se da 27. ¿Me entiendes? Ahora. Claro. Entonces, 18 más 3 se da 21. Y llega a 21. ¿Me entiendes? Repito, 1 más 3. 10 más 3 se da 13, 2 más 3 se da 5, 14 más 3 se da 27. Entonces, Y es 18 más 3 que es 21. ¿Me entiendes? ¿Está bien? El número de abajo que está a la izquierda, se suma 3 y queda en el centro. ¿Está bien? Se piden que Y llega a menos X sobre 3, o sea, que es 21 menos 6, 15, 3 se da 5. ¿Está bien? Ya está. El 15, ¿qué tal? El X solamente es el doble en cruz. Multiplica por 2 en cruz. 1 por 2, 2. 5 por 2, 10. Menos 1 por 2, menos 2. 1 por 2, 2. 2 por 2, 4. 1, 7 por 2, 14. 3 por 2, 6. 9 por 2, 18. ¿Sí? Ya. 15. Casita, casita. Casita, casita. ¿Sí, no? Ahí hay que recordar una formulita que les van a recordar. En primer lugar, cuando la figura es así, si tienen semicircunferencias que están construidas en los lados de cualquier forma, ¿no? Si deciden ese perímetro, ese perímetro, ustedes saben por teoría, que ese perímetro sombreado es igual al semiferímetro de la figura. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Sí, no? ¿Sí, no? ¿Bien? La figura, en este caso, es el triángulo. Ustedes serían el semifímetro del triángulo. Por dato, se dicen que el área vale 18 raíz de 3. O sea, que esto vale L. Entonces, ¿qué tenemos? L cuadrado es igual a 18 raíz de 3, ¿no? Por raíz cuadrada A de 3 sobre 4, ¿no? O sea, el área de la época de filátero, L cuadrado, raíz de 3 sobre 4. ¿Cuánto vale L? 6 raíz de 2. Entonces, el perímetro sería 18 raíz de 2, porque son 3 lados. Entonces, en este caso, el peso de aquí, el peso listo es semiferímetro, o sea, la mitad. Sería 9 veces raíz cuadrada A de 2, todo esto por 5 en la época. ¿Está bien? Se acabó el problema. Pi más 2, profe. ¿Más 2 es 3? Ah, perdón. Me comí una rara. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Dime acá. Perdón, me salió a raíz de 3. ¿No se fue ya? Profe. Dime. Profe. Dime. ¿Cómo salía el Y del anterior? Ah, el 10 del anterior es el número que está abajo a la izquierda más 3. 10 más 3, 13, 2 más 3, 5, 14 más 3, 17. 18 más 3, 21. ¿Está bien? No lo escucho. ¿Lo puedo escribir? ¿Lo puedo escribir? ¿Eh? Sí, profe, gracias. Nada. ¿Qué tal el 16? ¿Eh? 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 Gracias. Bien. Están pidiendo el número de cuadriláteros. ¿Cómo sería el número de cuadriláteros? A ver. ¿Aquí hay cuatro? ¿Ocho? Aquí hay nueve, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿De acuerdo? Claro. Siguiente, ¿cuánto hay? Siete. Diecí. Siete. Siguiente. Veintiséis. No. No, veinticinco. Veinticinco. Ocho por uno más uno. O no. Ocho por dos más uno. Ocho por tres más uno. Término en décimo sería ocho por uno más uno. O no. Sí. Entonces, ¿cómo sería el término cuarenta? Sería más ocho, más ocho, más ocho. Trescientos veinti. Trescientos veinti. ¿Oye? ¿Preguntas ahí? Sí. ¿Qué tal el diecisiete? La quince, a ver. La quince, la fórmula del perímetro de esta figura cuando tiene este asiste de transferencia que se describe en lo que está en medio, es el semiperímetro de la figura por T-Malón. ¿De acuerdo? Entonces, dato, el área del triángulo, que es lado cuadrado a raíz de 4, que es igual a 18 a raíz de 3. Entonces, L va a ser a raíz. ¿De acuerdo? Repejando. Si es que va a decir, Diego, que el perímetro del triángulo es 18 a raíz de 2, es el perímetro. Yo quiero el semiperímetro. El semiperímetro sería el mayor de la figura por T-Malón. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cuánta preguntita más? Bien. ¿Veis siete? Bien. 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 dada la suma de términos consecutivos de una proyección la suma enésima ¿a qué es igual? la suma enésima es igual a M por 2N más 5 sobre 3 primero que nada vamos a ver cuánto es S1 S1 y cuánto es S2 S1 es el término 1 S2 es el término 1 más el término 2 S3 será el término 1 más el término 2 más el término 3 ¿no? ¿estamos de acuerdo? S1 es un término S2 la suma de dos términos si fuera S3 ¿qué sería? vamos a ponerlo por acá por si acaso S3 sería término 1 más término 2 más término 3 ¿de acuerdo? o estamos hablando de una proyección aritmética ¿de acuerdo? el término 1 sería 1 por 7 sobre 3 que es igual a 7 cargos el término 2 o la suma 2 perdón la suma 2 sería 2 por 9 sobre 3 que es igual a 18 cargos ¿estamos de acuerdo o no? ¿eh? entonces luego por acá la proyección aritmética se da así primer término 7 cargos el segundo término debe ser 11 cargos para que la suma de ambos se dé 18 cargos porque la suma de los dos se debe dar 18 cargos entonces si arriba de 7 cargos entonces el segundo término debe ser 11 cargos ¿de acuerdo? de donde sacamos automáticamente la razón la razón es 4 cargos por lo tanto me piden el término 123 fórmula debe ser el término 7 cargos más N 123 menos 1 todo eso multiplicado por 5 menos 1 por la razón que es 4 cargos poder operar ¿no? tal vez ahí 165 bien 165 bueno, me piden calcular la suma de cifras ¿no? 12, ¿no? 1 más 6 más 5 te vale ¿estó bien? ¿preguntas ahí? jefe ¿qué me dedujo la fórmula? ¿cuál? ¿qué me dedujo la fórmula de o sea, este poner por ejemplo el 1 con el 7 o simplemente reemplazo valores al azar nada, el término 1 es cuando sería 1 1 por 7 sobre 10 para 2 2 por 9 sobre 10 y de ahí por el tema de la dinámica porque el problema te dice que es una por el tema de la dinámica el primer término es 7 tercios el siguiente debe ser 11 tercios para que la suma de ambos sea multiplicada pero bueno entonces de ahí ya puedo dejar la razón ahí el profe gracias ¿listo? bien a ver preguntas por ahí si no hay preguntas le damos ahora 18 19 20 21 vamos le damos a ver problema 18 19 20 21 profe dime la 19 no tiene pregunta y no está en la letra falta datos o algo así bueno la 19 debe ser el año sombriado no creo que sea otra cosa y ah ya en el día yo creo que debe ser algo así ¿no? así debe ser el esquema así ¿no? en el trateche de los círculos supongo que la letra debe ser de esta forma ¿no? A B C D E F tratecio ABCD y abajo E así debe ser ¿no? a revisar porque 18 da vergüenza ¿no? la vergüenza es el problema se piden la suma de ambos por la rocha la tranca es el problema ¿no? Gracias. ¿En la 19 creo que es? 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 La 19 creo que es tal como está en la círcula. Tal como está. Lo blanco es esa coroneta circular, nada más. No hay clave creo. ¿Y o no? No hay clave creo. ¿La última parte de la 17 cómo salió? ¿No te escuchó? ¿La última parte de la 17 cómo salió? ¿La de acá? ¿Esta de aquí? Sí. Está ahí estoy estudiando que el término enésimo. No, no, no. El término enésimo. El primer término más n-1 por la razón. 123. El primer término. n-123-1 por la razón de 40. ¿Ve? ¿Por qué te haría? El término enésimo. O último término, que es lo mismo. ¿Está bien? ¿De dónde sale 123? ¿No te escucho? ¿De dónde sale 123? O sea, sí sé la fórmula, pero me confundo como la reemplazada. Calcule la suma de las cifras al término 123. ¿Qué tiene el problema? ¿Qué tiene el problema? ¿Qué tiene el problema en término 123? ¿Qué tiene el número 123? ¿De dónde sale 123? ¿De dónde sale 123? ¿Verdad? Bueno, la 19 era clave, ¿no? No. No. No hay clave. 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 esto vale 3. ¿De acuerdo? ¿Eh? Entonces, esto de aquí... ¿Por qué la altura vale 6? ¿Eh? Bueno, ¿no? ¿Por qué le interrumpa, profe? ¿Por qué la altura vale 6? Porque es un triángulo. ¿Por qué lo hizo? 7 vale 6. Esto de aquí es igual a esta puerta. Esto vale 6. Esto vale 4. ¿Eh? Procedo. ¿Eh? Bien. Entonces, ya pues... Esto vale 6. En la tabla de 6. En la tabla de 6. En la tabla de 6. ¿De acuerdo? En la sombreada... Esto es un cuadrado, por cierto. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿A qué será igual? Será igual al trapecio. Menos. La circunferencia grande. Más. La pequeña, ¿no? ¿Eh? Trapecio. Base mayor. y 7 base menor 6 sobre 2 por la altura que va a decir menos pi radio al cuadrado más pi radio elevado al cuadrado ¿cuándo es eso? 71 menos esto sabe 27 pi sobre 4 ¿o no? es ¿o no? ¿me dice al revés? ¿cuándo se ha cuadrado solo se eleva al cuadrado el denominador? no hasta que salen 9 cuartos 9 cuartos menos 9 es el 36 cuartos todo que sale menos de 27 pico de 4 ¿sí? un poco de aritmética la 1518 salió la anterior la otra de 2 en la suma nada más se piden sumar sumar ambos o sea 2 octavos más 3 tercios más 3 sextos más un cuarto ¿sí? ya profe gracias sale patito patito flores ¿sí? 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 bien veinte ¿qué tal? enano ¿aló? enano al ojo relación multiplica los extremos suma el centro y saca la raíz cuadrada ¿no? bueno ¿qué dices? sí profe en la primera figura 3 por 8 24 24 más el centro que es 25 49 raíz cuadrada 7 la siguiente 10 por 2 20 más 44 64 raíz cuadrada 8 3 por 4 12 más 24 36 raíz cuadrada 6 y ya fue ¿no? 5 por 12 60 más 40 100 raíz cuadrada 10 y se acabó el problema ¿todo bien? bien 21 teo ¿está fácil ese problema ¿no? a ver dice un comerciante vende pollos a ver el número de pollos le voy a dar un valor ¿de cuánto? mitad tercia y quinta 30 vende quedo primer día vende dice la mitad que es 15x quedan 15x segundo día vende la tercera parte del resto o sea 5x queda 10x tercer día vende la quinta parte del nuevo resto o sea 2x 10 menos 2 8x al final dice que le quedan 120 entonces equivale 15 ¿se pide en cuánto vendió el segundo día? 5x 70 ¿no? profe 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 repítalo por favor ¿ya? ¿ya? lo que tenemos que hacer en una primera instancia es darle un valor al total ¿correcto? le voy a dar un valor de 30 para poder sacar de mitad tercia y quinta primer día vende la mitad de 30 que es quinta queda la otra mitad que es quinta segundo día vende la tercera parte de quinta que es 5 15 menos 5 10 tercer día vende la quinta parte del resto quinta parte de 10 que es 2 10 menos 2 queda 8 por dato es el 120 empezamos y vale 15 ¿se pide en cuánto gastó o cuánto vendió el segundo día que es 5x 5x15 depende 5 ¿está bien? Sí profe gracias sigamos entonces vamos a ver 22 23 24 y 25 hasta 26 para terminar en el 2016 3 2 2 2 2 3 3 Gracias. 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 Ahí está. A ver. Para comenzar dice en el problema 23. 3, al año de nacimiento le sumas la edad, y te da el año actual, el año de nacimiento es 1900B, le vas a sumar la edad, que es 2A más B, y te va a dar que el año actual es el 2004, ¿no? ¿Se conforman? 1900 más 10A más B, más 2A más B es igual a 2004, 10 más 2, 12, mitad 6, B más B es igual a B, mitad D, a restar 104, mitad 58, ¿de acuerdo? Valores 8 y 4, ¿no? No puede ser 8, es imposible, lo vemos, ¿no? ¿O sería 8 o 4, 7 y 10 no puede ser? Imposible, ¿no? No hay otro, ¿de acuerdo? Yo siempre lo recuerdo. Entonces, ¿cuál sería el año de nacimiento? 1984. En la edad pedida ahora, se dice que debe cumplir 2B más A, B vale 4 por 2, 8 más y 16. Pregunta, si nació en el 184 y te piden que tengas 16 años, ¿es de usted en qué año? En el año 2000, ¿no? Que vendría a ser la suma de ambas cantidades. ¿Lo ve? ¿O no? Profe, ¿por qué es igual a 52? Porque esto pasa para allá, si era 104, se pone en la mitad 52. Estoy sacando a mitad directo. Claro, sí, sí. Eso sí entendí, profe. A ver, 24. En el 24 hay que recordar lo siguiente, ¿entiendes? Una persona A, una persona B, acá que tenga 20 años, acá que tenga 24. Pasan 3 años, acá sería 23, acá sería 27. Sumen hasta 20 más 27, 24 más 23. ¿Cómo son? Igual. La suma de edades de forma utilizada es la misma cantidad y la siguiente. Espero que lo recuerdo. Ahora, en vez de siguiente problemita, tenemos Pedro y Juan. Tenemos pasado, tenemos presente y tenemos futuro. Se dice hace 5 años, ¿correcto? Bueno, hace 5 años, Pedro tenía el doble de la edad que tenía Juan. Hace 5 años, Pedro tenía el doble de la edad de Juan. ¿Correcto? ¿Ok? Dentro de 5 años, dentro de 5 años, ¿qué va a pasar? La relación será de 2 es a 3. O sea, acá 3 y acá 2. Mira, 2 más 2, 4. 1 más 3, 4. Cúmplenlo. 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 ¿Cuánto ha pasado? De X a 2X. ¿Cuánto ha pasado? Ha pasado X. No olvides de esto. ¿Cuánto ha pasado? De pasado a futuro. 5 más 5. Esto vale 10. ¿De acuerdo? O sea, X va a dar de 5. Se piden el doble de Juan en el presente. ¿Cuánto ha pasado? ¿Cuánto ha pasado? ¿Cuánto ha pasado? Se piden el doble de Juan en el presente. ¿Cuánto ha pasado en el presente? ¿Cuánto ha pasado en el presente? serían 10, más cuánto, más 5. que es 5. ¿Estás bien? ¿Se cae la idea? ¿Qué dice? Bien. Veinticinco. ¿Qué es de veinticinco? ¿Se hace... No, recuerdo un largo de dieciocho. A ver, tenemos por acá velocidad dieciocho. ¿Y tenemos velocidad de cuánto? Velocidad de doce. ¿Correcto? ¿Sí? Va a recorrer una distancia de... Se dice que esa parte va a demorar un cuarto de hora menos. O sea, si el tiempo acá esté, acá será T menos un cuarto. Pero bueno, calculemos D. ¿Cómo se calcula D? Velocidad por tiempo. Abajo, velocidad por tiempo. Iguales. ¿Cuánto vale D? Vamos. ¿Cuánto vale D? 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 ¿Qué es eso? 3 cuartos 3 cuartos ¿Se piden eso? No, se piden la distancia del lado Se piden B En cualquiera de los dos ¿A qué es más fácil? 12T O sea, ¿cuánto? 12 por 3 cuartos ¿Estoy bien? ¿26? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bien, los motocicletos recordan en el mismo sentido una fila circular de 6 kilómetros a velocidades de 40 y 30, la velocidad de 40 y 30. ¿De acuerdo? El más rápido parte con un minuto de adelanto, o sea, ¿cuánto será esta distancia? Esta de acá, esta ventaja, ¿cuánto será esta? Entonces, sería 40 por 60, que es igual a 2.400. 60 segundos, ¿no? Porque la velocidad está en metros por segundo. ¿De acuerdo? Dice que tiene un minuto de adelanto, o sea, ha pasado un minuto desde la partida. Aquí, porque acá se lo voy a colocar, esta es la partida. ¿Correcto ahí? Esta es la partida. ¿Ya? Si esa es la partida, entonces ha pasado un minuto, sería velocidad de 40 por 1 minuto 70 por 1.400. ¿Está bien? La pregunta es, al cabo de cuánto tiempo alcanza, ¿cómo se calcula el tiempo de alcance? ¿Tiempo de alcance te acuerdas? Distancia suma de velocidades. Distancia sobre la diferencia de velocidades, 40 menos 30. ¿Arriba te voy a colocar? Distancia. ¿Qué distancia? Total. No. De separación. Separación. ¿Cuánto es eso? 3.600. 3.600. Bien, la distancia de separación es esta. Esta es la distancia de separación. Que viene a ser 3.600. Y eso es lo que vas a colocar acá. ¿Por qué? Porque el que va a alcanzar es el de mayor velocidad al de menor velocidad. Tiene que recorrer todo eso, ¿no? ¿Sí o no? No deja que el error que sea esto, ¿no? Está mal. Divides, acá te va a salir 370 segundos, que equivale a decir 6 minutos. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Preguntas? ¿Preguntas, muchachos? Profe, ¿por qué al de velocidad de 40 lo multiplicó por 60? Y al de 30, ¿no? Tiene un minuto de adelante. ¿O no? Es que de aquí. Un minuto. Si tiene un minuto de adelante, le ha sacado ventaja, ¿sí o no? ¿Ventaja de cuánto? Pero si tiene un minuto de adelante, le ha sacado ventaja, ¿sí o no? Pero si tiene un minuto de adelante, le ha sacado ventaja, ¿sí o no? ¿Ventaja de cuánto? ¿Está bien? ¿Sí, profesor? ¿No podría repetir, por favor? Ya. Partida. Dice que él tiene un minuto de adelante, entonces sería 40, ¿correcto? 40 por 70 segundos de tu minuto, 2.400 de ventaja en este caso. ¿Correcto? Total es 6.000. Total. El tiempo de adelante es distancia de separación. La distancia de separación es del mayor a el de menor velocidad, porque él lo va a cantar. Si todo es 6.000, acá los 1.400, falta 3.600. Separación 3.600, sobre la diferencia de velocidades, es de la distancia 10. Divide 360 segundos, porque es segundo, para los minutos, 6 minutos. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Más o menos, por ver. ¿De qué parte? ¿Cómo la separación? ¿Cómo se llama la separación, profesor? La separación es la... Sería 6.000, que es el total, menos 2.400, que es la ventaja que le ha sacado. 6.000 menos 2.400, que es la ventaja que le ha sacado. Ah, ya. Ahora sí, profe. Gracias. Ah, listo. ¿Alguna duda más? ¿Alguna duda más? ¿Alguna duda más? Muy bien. Bien, muchachos. Ahí nos quedamos por el día de hoy. Ya hemos terminado el 2016-2. Mañana comenzamos con el 2017-2. Y esperemos que lleguemos a donde sea hasta el 19. ¿Podemos? ¿Qué te digo? ¿Con fe? Gracias, profe. Ahí nos quedamos. ¡Gracias!